con Mauricio Imay. Para que nos cuente los ecos de este triunfo de México 3 a 0 ante Panamá y también, por supuesto, comenzar a palpitar el partido frente a Estados Unidos y especialmente el tema de alguna ausencia, alguna baja, cuestiones físicas en alguna futbolista. Pero vamos por partes. Saludo para Mauricio. Mauricio que tiene un 90% de efectividad. No puedo decir un 100, un 90%. ¿Qué pasó que arrancó Quiñones y no jugó Chucky Lozano? Y no lo hago como un pase de factura, no, todo lo contrario. Tú tuviste un porcentaje altísimo de aciertos. Por eso no me gusta, por eso me gusta adelantar alineaciones, sobre todo en esta época de Jaime Lozano, Hernán. Abrazo, abrazo fuerte para todos. A ver, yo lo vengo contando, este estilo de trabajo de Jaime Lozano que no le da ni siquiera a los futbolistas el once, que cada vez lo comparte menos con sus auxiliares, que lo da a conocer al grupo de manera oficial en la última charla previo a salir al estadio. Y lo que él suele hacer en sus últimas prácticas es mezclar titulares con suplentes. Por eso el jugador la mayoría de las veces ni siquiera se da una idea por dónde va esa alineación titular. Sí se trabajan patrones de juegos, sí se trabaja la idea táctica, pero hasta ahí sin tener a los futbolistas fijos. Por ejemplo, Gerardo Martino, dos, tres días antes sabíamos cuál iba a ser el once titular y de ese once no se movía. Con Jaime Lozano es completamente distinto. ¿Qué pasa? Que considera Julián Quiñones está en mejor momento que Irving el Chucky Lozano y me parece que esto se fue demostrando en el transcurso del partido y por eso decide que vaya de arranque el futbolista de la América. Nada que cuestionarle a Jaime Lozano respecto a los cambios y a las decisiones que toma de origen. ¿Por qué? Porque Quiñones marca gol, porque Henry Martín tiene una asistencia y porque Guillermo Ochoa tiene dos atajadas espectaculares. A ver, si tuviésemos que resumir en la cabeza de Jimmy Lozano los dos aspectos más positivos del partido y los dos más negativos especialmente pensando en la final contra Estados Unidos ¿Qué piensas que estaría hoy dando vuelta en la cabeza de Jimmy? Los negativos, primero el aspecto defensivo que cuando el rival te generó te sacó más de un susto de no ser por Ochoa, el resultado final me parece que no refleja de manera perfecta lo que sucede en el transcurso del partido, sobre todo en los primeros 40 minutos. Otra preocupación o otro tema negativo que arroja ayer el partido ante Panamá la salud de algunos futbolistas, el que Julián Araujo está descartado en automático para el partido contra Estados Unidos, el que Quiñones y Johan están en veremos hoy te puedo decir van a pasar por doble y hasta triple sesión de rehabilitación con el quinesiólogo Carlos Pesaña. Hoy por la mañana cuando preguntaba cómo habían despertado, cómo habían amanecido después de que ayer, la realidad es que nos desvelamos, justo hace un par de minutos lo platicaba con un jugador aquí en el lobby, llegamos al hotel porque llegamos a la par que la selección nacional a las 2 de la mañana, 2 de la mañana. En el mejor de los casos el futbolista que pudo dormir ayer, porque hay muchos jugadores que no duermen en día de partido, empezó a dormir al cuarto para las 3 de la mañana. Entonces cuando pregunté eso hoy por la mañana me decían, están fundidos, están fumigados y algunos están lesionados. Ya les contaba lo Julián Araujo, ya les contaba lo Julián Quiñones, es en el posterior un tema muscular, el propio Quiñones me dijo vamos a ver si me da tiempo para estar al 100 el domingo y el caso de Johan Vásquez es otro tema que le debe preocupar mucho al cuerpo técnico de la selección mexicana porque tiene un problema en el aductor y le llevará un rato. ¿Estará el domingo? No estoy tan seguro ni tan convencido. ¿Qué haría Jaime Lozano? Tiene dos opciones. Una, poner a Orozco Chiquete tal y como terminó el partido siendo la pareja del cachorro Montes o retrasar a Edson Álvarez tal y como lo hizo en algunos partidos en Copa Oro para que juegue al lado de César Montes y entonces tendría cabida en el mediocampo Luis Romo. Claro. Suerte que no tiene viaje México, que el partido es el año que va a subir el próximo domingo porque eso por supuesto que desgasta mucho. José, lo escucha Mauricio Imay. Un abrazo Mauricio, felicidades por el gran trabajo. Mauricio, más allá de que México en CONCACAF siempre propone, siempre quiere tener la pelota, México sin la pelota en la tapa de Jimmy Lozano se ha sentido muy cómodo. Es un equipo que domina a la perfección ese juego directo. Lo vimos contra Alemania, lo vimos ayer contra Panamá, cuando México retrocedió 20, 30 metros. Tomando en cuenta que ahora el rival es Estados Unidos, un equipo que también le gusta ser protagonista. Esa podría ser la indicación táctica y estratégica de Jimmy Mauricio. Juego directo, cederle la pelota a Estados Unidos. No lo descarto, José. Te mando un fuerte abrazo, no lo descarto. Y yo tomo como uno de los grandes capítulos de Jaime Lozano al frente de la selección mexicana, ese ante la selección de Alemania. Y la postura precisamente fue esa que yo considero le hace falta asumir a la selección mexicana cuando enfrenta a Estados Unidos. Yo no sé por qué existe en la cabeza de la gente de fútbol en México de decir, en CONCACAF yo siempre tengo que ser protagonista. Y cuando vamos a la Copa del Mundo, sin importar el rival, yo tengo que ir a atacarlo, ¿no? Recuerdo ahora el capítulo contra Suecia, por ejemplo, el tercer partido de la fase de grupos en Rusia, cuando necesitabas un punto para avanzar como líder, un punto para avanzar como líder y evitar a Brasil en la siguiente ronda. Ah, no. Yo voy y ataco. Fuiste y atacaste y te llevaste goles y no avanzaste como líder, fuiste segundo y te encontraste a Brasil en la siguiente ronda. Yo voy y ataco a Estados Unidos en Nation League. Vas, lo atacas, te pasa por encima. Yo voy y ataco a Estados Unidos en eliminatoria de Copa del Mundo en Cincinnati. Te pasó por encima Estados Unidos. Yo creo que sí es momento de que Jaime Lozano, porque hoy es el técnico en turno, se replantea esa situación y que entienda que no pasa nada si le cede la pelota al rival y dice, a ver, tú ahora ten la iniciativa y a ver cómo nos la vamos llevando a lo largo de los 90 minutos. Lo hizo contra Alemania, lo ejecutó muy bien y yo no dudaría que lo pueda repetir el domingo contra Estados Unidos. Mauricio, te pregunto, y en el saludo, también uniéndome a esa felicitación por el trabajo magnífico que estás haciendo. Y no es por repetir, sino porque yo pienso que cuando la gente está haciendo las cosas bien, hay que recordárselo porque son muchas horas de trabajo, mucho sol, muchas horas de cansancio y mucho sacrificio. Y a veces la gente no ve eso, ¿no? Te pregunto, Mau, ¿Hubo un mosqueo por parte del equipo mexicano? Porque si bien sabían que Estados Unidos iba a ser su rival en la final, estuvo así, de quedarse sin ser ese finalista y sería Jamaica. Hubo un mosqueo para decir, ojo, ojo, no subestimemos, vamos a lo nuestro, vamos a concretar el partido, porque esa contundencia de México no es tan habitual. Pregunto yo, ¿escuchaste algo de esos suspiros que seguramente surgieron cuando supieron lo que estaba pasando entre Jamaica y Estados Unidos? Bueno, primero, primero te agradezco mucho tus palabras, Caro, te saludo con mucho gusto. Y respondiendo tu pregunta, no es que lo haya escuchado, porque la selección se entera de cómo va Estados Unidos cuando llega al estadio. Y cuando llega al estadio la selección mexicana, el partido de Estados Unidos estaba prácticamente en el minuto 75, si no mal recuerdo, a esa altura del partido estaba. Y la verdad es que la sensación ahí en el estadio, no tuve, no vi, más bien, no vi a ningún jugador, ni a nadie de la delegación mexicana, salir a la cancha, o a un costado de la cancha, salir del vestidor para ver cómo iba el marcador. Sí lo hicieron algunos jugadores de Panamá o alguien de la delegación de Panamá. Y al 75 la sensación ahí en el estadio era una selección de Estados Unidos jugando en el área de Jamaica. Conforme se iba haciendo viejo el partido, bueno, pues todo parecía indicar que la sorpresa la iba a dar la selección de Jamaica después. Todos conocemos la historia, ese autogol, una carambola de tres bandas que termina marcando el rumbo del partido, después en tiempo extra se lo come la selección de Estados Unidos. Pero yo no dudo de que haya pasado por el discurso de Jaime Lozano el decirle a los futbolistas, a ver, si esto le acaba de pasar a Estados Unidos, ¿por qué no nos pasaría a nosotros contra Panamá? Jaime Lozano es mucho de hacer énfasis en eso, en la atención que deben de tener los futbolistas tanto en los primeros diez minutos como en los últimos diez, no porque en el resto del partido no lo tengan, pero muchos entrenadores dicen son las dos etapas o los dos fragmentos de partido en donde tienes que estar alerta y bien enfocado en lo que sucede dentro del terreno de juego. Los primeros cuarenta minutos del equipo mexicano a mí no me gustaron porque le generaron jugadas de peligro y ayer lo resaltaba el propio Jaime Lozano en conferencia de prensa que a él tampoco le dejó del todo satisfecho. Más allá del resultado, no le deja del todo satisfecho el funcionamiento del equipo, sobre todo por esos cuarenta minutos en donde le generaron jugadas de peligro y en donde no fue capaz de construir o elaborar una jugada de peligro de frente al arco de Panamá. Yo no te felicito porque ese es tu trabajo, Tocayo, y el trabajo bien hecho nada más hay que decirle bien hecho. Yo no sé por qué hay tanta flor a alguien que nos tiene... Eso es su trabajo, ¿no? Su trabajo, es su trabajo ser lo que hace Mauricio Imay. Con eso es más que suficiente. ¿Para dos preguntas, Tocayo? Tocayo, tú eres muy duro. Muy duro, muy duro, muy exigente, muy exigente. Dos preguntas, Tocayo. La primera es... Contéstamela al final, por favor. La primera es, ¿te sorprendería si Santiago Jiménez arranca como titular el partido contra Estados Unidos después del berrinche y que Lozano explicó que si no jugó no fue porque no hubiera la planeación de darle minutos? Pero algo me dice que el Jimmy Lozano es de esos que a lo mejor para tener contento al futbolista estrella lo pone a jugar. Uno, ¿te sorprendería si juega el Chaquito Jiménez de arranque? Y número dos, ¿quién es para Mauricio Imay el favorito el domingo? A ver, vamos por partes. Lo de poner al futbolista estrella por su jerarquía o por su nombre. ¿Cómo con Ochoa? Ayer nos demuestra Jaime Lozano que no. No, no, ¿y el Chucky? Lo dejó en la banca. Chucky, el Chucky ha dejado de ser estrella hace mucho tiempo. Aquí no tiene jerarquía en selección. Pero dentro de este grupo es una figura, tú cayó. Pero ahorita no es figura el Chucky Lozano. Es una figura. Tú lo viste ayer, hoy es un jugador de medio pelo. No, está bien, no pasa un buen momento, de acuerdo, no pasa un buen momento, pero no creo que se base en eso, Jaime Lozano, para poner o para quitar. Yo te quiero más bien transmitir lo que hoy viví en el transcurso de la mañana y ya responderé tu pregunta o tus dos preguntas. Hoy por la mañana me encontré a Santiago Jiménez saliendo del gimnasio. Yo, tranquilo, contento, sonriente, hizo trabajo de gimnasio con Jorge Sánchez, con otros dos jugadores, el caso de Orbelini y de Luis Romo, con buena música. A lo que voy yo, por lo menos lo que alcancé a distinguir en ese cruce, en el pasillo, en donde nos detuvimos a platicar 30 segundos, por lo menos me dio la sensación de que Santi sí se calentó ayer en el momento por no tener minutos, como muchos jugadores o como la mayoría de los jugadores, porque todos quieren estar en la cancha y nada más hay lugar para once. Se calentó en el momento, pero después pasó la noche, se le habrá pasado el coraje y hoy en la mañana él despierta sabiendo que su carrera tiene mucho todavía por delante y tendrá muchos capítulos por escribir Santiago Jiménez. Hace 10, 15 minutos me encontré a su padre en el lobby, me encontré a su representante, a lo que voy es el entorno de Santi también está tranquilo, porque muchas veces te encuentras al jugador de una manera y después te encuentras a la familia y está de otra manera completamente distinta. Y esa forma termina por permear o termina por influir en el actuar del futbolista dentro de la concentración. Y a lo que voy aquí es que el entorno de Santi, tanto al papá como al representante, me los encontré de la misma manera, así como me encontré a Santi mucho más temprano saliendo del gimnasio. Todos tranquilos, sabiendo que esto es con calma y paso a paso y que no hay necesidad de correr. Que si no hubo ayer oportunidad, quizá exista el próximo domingo. Y para mí, ¿quién es favorito? Híjole, por lo visto ayer, porque ahí tuve la oportunidad de verlo en el estadio también, el Jamaica-Estados Unidos, y por haber visto el México-Panamá, te voy a decir que por poquito, por muy poquito, pero México. Muy poquito, pero México. Bueno, ok. Mauricio, ¿crees que Jimmy Lozano va a hablar en las próximas horas o de repente habló con Santiago Jiménez para que no se repite una acción como la que tuve ayer, mostrando esa bronca, esa calentura? O para intentar que el árbol crezca derecho y no se empiece a torcer y que hasta podría influir en la decisión de que arranque o no arranque. Porque si arranca van a decir, ya lo está poniendo porque el jugador estaba caliente, porque estaba enojado. No creo que, más bien, estoy seguro que eso no va a influir. Si Jaime Lozano considera por razones deportivas, por razones que le pueda aportar y funcionar mejor contra Estados Unidos la presencia de Santi, lo va a poner. No es que se vaya a basar en el coraje y en la reacción de Santi ayer para decidir si es o no su delantero titular contra Estados Unidos. Y no dudo que ya haya hablado con Santi. Jaime, si algo tienes que es muy cercano al jugador, que se da los tiempos necesarios durante la concentración, cuando algo no está bien, cuando siente que el jugador no está de la mejor manera, se acerca, platica con él y busca recuperarlo. Yo creo que va a platicar o ya platicó con Santi y le hará entender lo mismo. Ayer lo explicaba el propio Jaime Lozano. En el plan ideal estaba que Santi tuviera minutos. El problema es que en el transcurso del partido tuvo que hacer tres cambios por lesión. Claro, y eso le complican a cualquiera. Abrazo, Mauricio. Abrazo, Hernán. Se los dije en días anteriores. Hoy es el último día de la cobertura con Jorge Ramos y su banda. Yo no sé por cuestiones de la vida cuándo nos vamos a reencontrar, pero les digo de todo corazón que es un privilegio y una gozada hablar con ustedes de fútbol. Fuerte abrazo y ojalá nos reencontremos pronto. ¿Qué estás anunciando? ¿Qué estás anunciando? No, no, no. La cobertura. Que el tiempo pasa. ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir que no sepamos? ¿De Liga de Naciones? No, yo no voy a Liga de Naciones, Hernán. Yo termino el domingo y después hasta principios de juego. O ya vas de regreso. O ya vas de regreso también. Abrazo. Lo que Mauricio Imay dice es que cualquier cosa puede pasar. Lo único claro es que Mauricio Imay va a estar cubriendo la selección mexicana de fútbol en la próxima Copa del Mundo. Esa es la única certeza que tenemos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.